Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este video en el que vamos a instalar esta extensión PHP SIP para poder continuar con el proceso de instalación de nuestra versión de Moodle 3.6.2 en un servidor VPS esta activación de esta extensión la vamos a realizar en nuestro servidor VPS accedemos a el posteriormente a software Easy Apache 4 que es la versión de Apache que nosotros estamos utilizando y posteriormente trasladarnos a extensiones de PHP y aquí buscar la extensión en cuestión que es la SIP ahora vamos a seleccionar la versión que nosotros estamos utilizando de PHP en nuestro servidor en mi caso es la 7.0, la habilito, siguiente, siguiente, siguiente provisión y se va a iniciar dicho proceso una vez que concluya nosotros vamos a poder continuar con la instalación de Moodle 3.6.2 listo y ya quedó de manera muy fácil, de manera muy sencilla nosotros hemos activado la extensión .zip que nos requiere el proceso de instalación de Moodle 3.6.2 en un servidor VPS nos vemos hasta la próxima